¿Qué es la afectación cuantiosa? Sí, pues tristemente así es porque todavía el bloqueo sigue, todavía no han abierto, entonces pues esperemos que eso se solucione pronto. Específicamente con el aspecto de la acreditación o publicidad que pueda tener mi tienda porque al momento de pasar el transporte público a mí me crea más difusión dentro de la gente que va pasando en su carro o dentro de la ruta o caminando. Los bloqueos generan que la gente se distribuya por otros canales y tenga poco flujo peatonal o por medio de transporte fuera de mi negocio.